La Junta Provincial de la Cruz Roja y la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente del Cañar organizan el segundo bicipaseo 8K para este domingo 28 de abril a partir de las 8 de la mañana. Franklin Regalado, representante de la Junta Provincial de la Cruz Roja, invitó a los niños, niñas, adultos, familias enteras y ciudadanía en general para que participen en este evento de recreación totalmente gratuito que promueve el deporte. Quiero invitarles a que sean parte de una actividad que lo estamos realizando en forma conjunta con el Ministerio del Ambiente, es Bici Paseando. Pues la invitación está hecha a este ciclopaseo, digamos, que estamos organizando la Cruz Roja Ecuatoriana Junta Provincial del Cañar en coordinación, reitero, con el Ministerio del Ambiente. La fecha está prevista para el domingo 28 de este mes. Entonces, empezamos a las 8 en punto de la mañana. Se ha elaborado un plan de contingencia y por ende tenemos y presentamos a los participantes las garantías necesarias y suficientes, ya que tendremos la colaboración de los miembros de la Policía Nacional. Todo está previsto, todo está coordinado, organizado, con el único afán de que esta actividad de sano esparcimiento, como ya hemos manifestado en antes, realmente se cumpla de la mejor manera. La concentración será en los bajos del edificio de la Cruz Roja, desde donde recorrerán la Avenida 24 de Mayo, Redondel de la Terminal de Transferencia, Parque Infantil, Avenida 16 de Abril, hasta la Iglesia del Divino Niño en Charazol, para retornar y llegar al Parque del Migrante. La concentración es aquí en la Cruz Roja Ecuatoriana, en la Avenida 24 de Mayo. El recorrido es el siguiente, subimos la 24 de Mayo hasta el Redondel de la Terminal Interparroquial. Bajamos al Parque Infantil, tomamos la 16 de Abril, hasta la Iglesia del Divino Niño en Charazol. Damos la vuelta ahí, tomamos la otra vía de la 16 de Abril y la llegada sería en el Parque del Migrante. Ahí sería el fin del recorrido, más o menos estamos hablando de un recorrido de 7 kilómetros, más o menos, que nuestros participantes estarán cumpliendo. El Ministerio del Ambiente se suma a esta iniciativa porque de acuerdo al calendario ecológico, en estas fechas, se celebra el Día Mundial de la Tierra, para contribuir con su cuidado, buscan incentivar el uso de la bicicleta. Como una forma de contribuir con la disminución de las emisiones de carbono hacia la atmósfera, y como otra forma, pues obviamente, de hacer ejercicio como parte de una actividad necesaria para la salud mental y física de los ciudadanos. Entonces, estamos en ese marco de coordinación con los compañeros de la Cruz Roja y aspiramos, obviamente, que haya una participación importante de quienes son los conciudadanos de Azogues que puedan formar parte de esta actividad que nos permita, primeramente, contribuir, reitero, con estos temas ambientales y luego, adicionalmente, pues, que sea un espacio donde se pueda esparcirse con la familia, se pueda hacer deporte. Hay otros países, hay otras ciudades en donde ya existen, por ejemplo, las ciclorrutas, que son espacios que están destinados exclusivamente para el uso de ciudadanos con la bicicleta, ¿no es cierto? Entonces, eso habría que ir impulsando. Ojalá que la nueva administración municipal o las nuevas administraciones municipales, en general, hablaría, se preocupe por estos temas, ¿no?, de movilidad con medios alternativos que nos permita contribuir a la salud de los seres humanos, pero también a la salud ambiental. Al finalizar el recorrido del bici paseo en el Parque del Migrante, se desarrollará la campaña de donación voluntaria de sangre denominada Conviértete en un héroe, dona sangre y salvavidas. Pueden donar quienes tienen entre los 18 y 65 años de edad, deben pesar mínimo 110 libras y, sobre todo, tener un buen estado de salud. Voy a informarles también que luego de este evento tendremos una campaña de donación de sangre voluntaria, a lo cual, pues, realmente reitero la invitación no solo para este acto de bici paseo, sino también para a todas las personas que se encuentren ahí, hacerles la cordial invitación, ya que con nuestra sangre podemos estar salvando una vida. Noticiero Contacto, Román Matute.